Bueno, este es un set de balas medianas O sea, el arma, digo yo Bueno, tengo un rifle de cazador azul, porque alguien lo quiere Yo, 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 mi favorito, mi favorito Cómo lo viste Deme, deme algo Mi favorito, mi favorito Tome No Deme una jelly pequeña Deme una jelly pequeña Deme una jelly pequeña Yo, la pequeña, ya la tomé yo Yo tenía una grande también Ma, ignoraron mi... Ignoraron mi crossbow morado ¿Cómo? ¿A dónde? Ya la agarro, ya la agarro Yo quisiera un crossbow morado, ¿dónde está? Papito es mío, papi Estoy blind En blind A ver, ¿dónde vamos? Vamos a dar la operación A ver, ajale, ajale aquí Aquí era el motel Es que no quiero pasar por pliése Queremos descansar No, la licuadora No hay nada como descansar después de comer No, mamá, la licuadora, papá No, enfermedades de... Estás sentado, sí, ya he presado No En el colchón Oh, me dispararon, perro No hay un cofre No, la palilla A ver, haciendo grifting también Veo algo brillante No sé qué color es Madre sí, el cofre sin abrir Uy, madre, esa flecha me viene al culo Me quedo clavada Se desinfló la nalga, no se me desinfló la nalga Uy, aquí hubo gente ya Ajá, pero yo veo un cofre sin abrir aquí Repito, aquí hubo gente Repito, tengo sueño De qué metieron Yo le quería meter unas Sí, acaban de construir al frente de la casa donde está Oski Ajá Estoy alón ¿Really? Sí están, ahí está, ahí está dentro de la ch**y house Dentro de la ch**y house Ch**y Ahí está, lo veo Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Ahí, 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 ahí Uh, atrás mío hay alguien Si, lo veo, lo veo, lo veo, atrás suyo. Eh, eh, me va a matar. Voy a ayudar a Oscar, ¿dónde estás? Oscar, te ayudo. Que daño, ese man que este se muere, Jeng. Ese man le hice tanto daño, man. Estaba full school. ¿Y Belching lo mató al otro? Si, yo voy a matar al otro. Llama, 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 llama. ¿Dónde hay una llama? Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi. Llama, que llama. Oscar, hay un escudo, aquí le dejo dos escudos y uno... Un parilla, si, si. Si. No, no, no. Deje eso, eso es mío, eso es mío. ¿Qué es suyo? Esto es mío. No, no, no lo puede romper. No lo puede romper. Hay que repartirnos la mica, no sea odioso. Mano, agarre bala, man. Qué buen servicio. No agarre bala, déjame bala. Tengo 84. Tengo 84. Yo te doy, yo te doy, bebé, yo te doy. ¡Ole! ¿De sniper tiene? ¿O no tiene sniper? Hay que irnos de aquí, perro. Seis, ca... Seis, va. O sea, era para ayudarle, güey. Ah, no, pero no tengo sniper. ¿Esta gente ha tenido sniper? No. No. Fíjense. No, no, yo ahí no me fijé. Ahí no me fijé. Hay un... Hay un compro aquí arriba, Oski. Why do you take it? No, no lo agarraron, Dolce. No, pero ya viene la tormenta. La tormenta, la tormenta. La tormenta, la tormenta. La tormenta, la tormenta. Yo sé, pero esto es primordial, papi. Pa' libertarse de git. No, papi, me salió una... Vea, y aquí una pump. O sea, si no vengo, no me doy cuenta de este chido pump. Pero tengo una pump verde, yo. Y un revolver azul. Easy close range. Una en for verde. Yo tengo una... Yo tengo un medkit para que se cure, bro. Nice. Yo creo que no... No va a poder tomarme el Slur, no me va a curar al 100%. Entonces se lo va a dejar a usted. Entonces se lo va a dejar a usted. Procure que no leen la tormenta, bro. Ah, ok, ok. Ya entendí, ya entendí. Ya me curo con el medkit. Pucho, si llegamos a la tormenta. No, igual, aunque llegue la tormenta, yo tengo bandages. No, pero el Slur te completa, ¿sí? Yo por eso. Si me está la tormenta, tengo bandages. Ah, ok. Va, aquí hay un cofre en esta casa. Yo creo que estoy allá, ya estoy allá. Uy, no, pero el cofre queda al otro lado. Cuando le decía que hay un medkit, a ver. Yo lo agarro, yo lo agarro el cofre. Gracias. Voy a agarrarle todo. Jejejeje, lo que pasa. Madre, el medkit de aquí a él. Voy a farmear palos. Yo lo hubiera agarrado, bro. Ya le agaje eso. No, no. We gotta keep moving. Entra por el lado izquierdo, bro. Por dos, por retail. Por retail. Si necesitan que lleve algo, yo puedo llevar algo. Yo puedo llevar algo. Yo en teoría también. Aquí hay una auto que no voy a agarrar solo las balillas. Ah, si quieres déjamela a mí. La auto que auto que. Ah, no. Creo que ahí dentro siempre hay un cofre, fíjese allá. Sí, aquí hay un cofre, sí. Mira, otra auto. No, no, no. Me gusta balas. ¿Todo es que necesita balas? Bueno, tal vez de escopeta, que solo tengo una en el cartucho. Yo le puedo dar escopeta, tengo 100. Uff. Tengo la mitad de... de will. Ya, yo voy a tener una partida. Uff. Qué osc, qué overwatch más tarde. Mochiron, cuando venga mi hermanilla, le damos con Pablo, que también va a empezar igual que vos. Ya estoy ansioso para saber qué me van a dar Game of the Year. Ojalá sea el skin de Puch. Igual que vos, dijiste. Sí. Sí, de hecho, wey, ya estaba yo viendo, estaba leyendo qué trae Game of the Year. Son más cajitas. Así, fría de la nada, boom. No sé cuál. Sí, comprar cosas digitales y cosas que no me alimentan, pero igual. Sí. Madre, es que... Yo le compré lo de watch a Pablillo de regalo porque me pasó la plata en efectivo. Ajá. Y hay un warning que dice, el correo del GIF le va a llegar en 72 horas. Sí, de aquí a 72 horas. Ajá, a mí también. No, no, a vos no porque vos lo compraste directo. Ah, ya. Pero me refiero que... Madre, Pablillo lo quería ya para irlo bajando y jugar hoy en la noche. Y lo hizo. No, porque no le ha llegado el correo porque es por ese warning que dice que podría llegarle de aquí a 72 horas. O sea, no puede jugar hoy. No, no creo. Qué lástima. Yo quería que los dos empezaran a design tiempo para... Tiene MAI. Sí, yo creo que sí. Sí, es que es de una laptop pro, entonces la laptop tiene MAI, ¿gá? Sí. Sí. Una que buena. Madre, yo digo que... Jale a la casa de aquí. Ah. Una Alienware. Sí. No puede ser como me caí, Dios mío. Benshin didn't stick the landing. Va, gente, 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 este... 120. Uh, sí, sí, 100, 150. Madre, yo les puedo dar desde aquí, son tres. Le damos, o no. Le damos. Yo les puedo dar desde donde estoy. Espere. Espere. Es un techoísimo para armas. Dale, dale, dale. Le doy, le doy. Sí, dale. Le había uno. Noqueado, noqueado. Eh, quedan dos ahí donde están. Push, push, push. Voy para allá. Push, push, push. Ay, madre, cómo va a ser cinco de vida. Esos son ustedes, ah. Ah, no, somos... No, no. Congresos. Yo voy por el lado izquierdo. 2 2 3 4 4 4 5 7 4 5 5 5 5 5 Ah, que hay una escopeta morada, ¿no? Oh, ¿a dónde? Ah, pero yo la iba a usar, no. Ah, bueno. Bueno, pero... Ah, bueno. Si quieres, te la cambio por la... Por la POMP. ¡Aja! Te gusta más, ¿verdad? Sí, me gusta más. ¡Cohetes, cohetes! Guys, cohetes. ¿Quién tiene cohetes? No tengo yo cohetes. No tengo yo cohetes. ¿Dónde está? Ok, vamos a ganar. Creo que ya estoy. Tengo un slot. Tengo un slot available. Llevo bandages. No, yo tengo el chico de vida. Estoy en trigger. Bueno, vámonos que esta hora no se ve bien. Sí, ese loot y esa construcción. Todo el mundo se fija, fijo. Cuando ve eso de lejos. Bien. Habrá launch para aquí. Ey, 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 ey. Abajo. Ya leí alimento. Ma, alguien en esta casa. Creo. Sí, sí. En esta casa. Vea, vea. A los 165. Se están matando después de la casa. Lo veo, lo veo. No, no, no. No los dispare todavía, bro. Nos vieron. No fue. Ya, ya nos vieron. ¡Aja! Sí. Hay un knockdown. Podríamos ir. Podríamos ir. Oye, le di. Lo maté, lo maté. Está dentro de la casa, hermano. Ajá, está dentro. ¿Quién está tirando desde usted? No, 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 no. No, el más se mató, el más se mató. Ok. Aquí hay una... Aquí hay una jelly. Y un mechie. Yo la agarro, yo la agarro. Y un mechie de aquí. Ma, ¿qué sabe cómo meter el mechie? Está dentro de la casa. Desde la ventana, así con reaction. Vamos a ir en la zona. ¡Ey! ¡Abajo! Miren la zona. Vámonos, vámonos, vámonos. Hay un más, hay un más. Dos, dos. Qué suros. Sí, pero ignoremoslo. Gente a nuestra izquierda, sur. No, no. Y uno, y dos. Oh, dos. Son cuatro. Man, necesito curarme, bro. Necesito curarme. Vamos a... Al heel, al heel. Al heel. No, no, no hay paro. No hay paro, no hay paro. Al heel, al heel. Man, es que yo no suelo disparar, pero solo si se quedan quietos. A ese mal le acaba de dar 60. Ah, heel, para que ese mal se cubre. Yo tengo bandages, pero creo que ese tiene medkid, ah. Sí, está medkid. ¿Tienen minis? ¿Alguien tiene minis? No. No tengo nueve geles. Eh... Sur, west. Es esa arma, man. Hay mecha, hay mecha. Un fuerte mecha, man. Hay uno muy peor. Oh, WoW. Madre se está llevando. Esos son los últimos, man. ¿No hay jump padourt? No, no no. De nada, jump pad. Nope, no jump pad, bro. Hay que voveros a la zona. ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a la zona, a la zona. Al circo. ¿Qué zona? O.. O los pusheamos. ¿Una o la dos? ¿O vamos al circo o los pusheamos? yo creo que aquí hay un jump, no es un slurk si, si, no es un, ah bueno, vamos a cambiarlo por las bandas ah bueno, este ya tiene, ya lo agarro los pushamos o no? hubiera salido un jump pad ahí yo creo que, yo creo que si bro yo creo que podríamos esperar yo creo que podríamos esperar que se maten entre ellos vamos a ir ya se están peleando todavía vamos a ir ya, vamos a ir ya oh wow, yo estoy subiendo voy detrás tuyo, voy detrás tuyo no se escucha nada no quiero uno puso un jump pad ese, madre, madre hay uno saltando, hay uno saltando hay un de oscar, hay un de oscar linda uy, madre hay uno abajo abajo muerto, muerto muerto hay uno abajo el men puso un jump pad, lo podemos usar oscar ocupo a curarse oscar ocupo a curarse oscar ocupo a... bueno agarro el jump pad madre, si agarro el men uy, ahí está el albalo uy late uno voy a curarme rapidón voy a curarme rapidón ojo en esta trampa déjeme los cohetes, cohetes, cohetes suéltame los cohetes madre, ¿cuántos tienen? 20 estoy poniendo trampas, amigos estoy poniendo trampas bro, podemos usar este jump pad que está aquí solo queda un metro alguien tiene un medki madre, ya matémoslo ya que queda uno hay que... yo tengo el jump pad hay que usar el jump pad póngale usa el jump pad por acá, por acá ponga, ponga, ponga ¿quién tiene jellies? ¿dónde estará ese man? no, sin jellies nada más vamos a arrocharlo no, no, digo yo ¿dónde está ese man? say hello si, intenté ubicarlo antes de ir vea el hill vea el hill que está ahí donde está ese carro jale ahí vea esos drops no lo veo bro también escondí por favor uno construya una base uno construya una base uno construya una base, por favor mamá, está en el drop está en el drop al west está en el drop al ojo ya lo ojo ya lo ojo ya lo ojo casi en escudo el man nunca se... el man nunca vio que llovería para acá no... ¿le ganan muchas veces? ¿ah?